Y cuando nos encontramos en plena cuenta regresiva para las elecciones del 28 de julio, 360 se mantiene en la calle. Y en esta oportunidad estamos en la Plaza Bolívar de la Ciudad de Caracas, muy cerca de la Asamblea Nacional, para conocer las propuestas de los distintos candidatos. Y con quien vamos a hablar en esta oportunidad es una cara conocida de la política nacional, nada más y nada menos que el candidato del Partido Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín. Bienvenido, Claudio. Boris, buenas tardes, ¿cómo estás? Excelente, Claudio. Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu propuesta para esta campaña presidencial? ¿Qué le ofrece Claudio Fermín a los electores? Más de 20 millones que van a votar este 28 de julio. Mire, lo primero que quiero compartir con nuestros compatriotas es que sopecemos, ponderemos el daño que nos ha hecho el conflicto permanente. El país ha estado sometido a demasiados conflictos, golpes de Estado, paro petrolero, guarimbas, salidas, plaza Altamira, enfrentamiento entre militares, amenazas de injerencia extranjera, presos políticos, cierre de emisoras, expropiaciones, amenazas de lado y lado, unos que dicen no volverán, otros que dicen los meteré presos a todos. Es decir, los conflictos son abundantes. Por eso yo soy un convencido que si nosotros bajamos los niveles de conflicto, Boris, si nosotros le damos al país confianza, entendimiento, acuerdos, la economía va a marchar, la calidad de vida será mejor, la convivencia será posible. ¿Y cómo pretendes lograrlo en caso de ser presidente? Y por eso, en términos prácticos, eso se expresa en lo que yo he llamado un gobierno de integración. Es decir, que el gobierno no lo posea un solo partido político, que al ganar tiene derecho a dar sus orientaciones, pero no tiene el derecho de monopolizar las decisiones públicas. Por eso yo creo en un gobierno de amplitud, que sea el entendimiento de varios partidos, y lo que yo he llamado un gobierno de integración, que los factores de la producción, la producción para que podamos elevar la economía, los factores de la producción, ¿cuáles son? El capital, el que compra los equipos, el que paga la nómina, el que produce los bienes, el que paga los impuestos, el que arriesga porque puede perder, lo que llamamos en Venezuela los empresarios, Fede Cámaras con industria, con Secomercio, las asociaciones de ganaderos, de productores, el factor trabajo, nosotros los asalariados, los trabajadores manuales, los obreros, que llamamos coloquialmente, los empleados, los trabajadores intelectuales, los profesionales, los gerentes, es decir, sindicatos, asociaciones de empleados, cajas de ahorro, federaciones de trabajadores, empresarios, trabajadores y las universidades. Porque en las universidades se construye conocimiento. Tenemos más de 90 universidades e institutos de educación superior en Venezuela, pero no toman decisiones. Entonces, no toman decisiones las universidades donde se construye el conocimiento, donde se investiga, donde está lo que podríamos llamar en un tono medio pretencioso, porque se ha convertido en un tono cotidiano ya el know-how, el saber cómo se hacen las cosas, las universidades, los trabajadores y los empresarios. Y que en esa mesa, con varios partidos, los venezolanos saquemos adelante decisiones por el interés nacional. ¿Qué tipo de decisiones, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, una reforma profunda del Estado. Tenemos 43 ministerios, 6 vicepresidencias, más de 800 empresas del Estado, los gobernadores de diferentes tendencias políticas, tienen 25, 30 directores. Y no hay gasas en los hospitales, no hay alcohol, usted tiene que llevar un kit, y en ese kit la población tiene que llevar las jeringas, el alcohol, los remedios, lo que falta es llevar al médico. Ahora, se trata de reorientar, más que reducir los ministerios, que esto es una expresión correcta, se trata de reorientar la inversión. ¿Por qué primero no equipamos todos los hospitales, dotamos todos los hospitales de insumos, que nuestras mujeres puedan hacerse sus citologías, que puedan hacerse sus mamografías, que la gente se pueda hacer sus exámenes de resonancia magnética, pero es que no hay aparatos de resonancia magnética en ninguna parte, ni hay mamógrafos en ninguna parte. Si un médico te prescribe un perfil 20 o unos análisis de sangre, pero tienes que hacer en un laboratorio particular. Entonces yo digo, reorientemos primero hacia la salud, hacia la educación, que volvamos a la escuela de dos turnos, que tengamos educación nocturna, que tengamos educación continua en las vacaciones para que se ocupe de manera positiva el tiempo libre de la población. Entonces, la reforma del Estado no es un planteamiento ni de oposición ni de gobierno. Yo lo planteo desde el punto de vista del interés nacional, y estoy seguro que hay gente que no es de ningún partido, que hay gente que es del PCV, que hay gente que es de COPEI, que hay gente que es de Soluciones, que hay gente que no cree en los partidos, que hay gente que es de los sindicatos, que hay gente que es buhonero, que entiende que el Estado tiene que reformarse para bien, porque toda obra humana, Boris, toda obra humana es perfectible, toda obra humana se puede mejorar, no podemos ser tan soberbios para pensar que lo que nosotros hacemos, nadie lo puede mejorar. Claudio, ahora una pregunta que te hago, porque tú has tocado un tema importante y que yo creo que esté en sintonía con lo que quiere la gente, ¿no? La gente quiere desarrollo económico, la gente quiere salud. Mejorar sus ingresos, claro. La gente quiere una transformación del Estado, continuar avanzando, pero la pregunta que yo me hago es la siguiente. Si Claudio promete paz, si Claudio promete desarrollo económico, si Claudio promete desarrollo de la salud, ¿por qué no votar, por ejemplo, por Nicolás o por El Mundo, que también proponen lo mismo? ¿Por qué no votar por ellos y votar por ti? No proponen lo mismo. Ellos proponen mejorar la salud, la educación, la economía. La diferencia está en que el presidente Maduro y el PSV tienen 25 años manejando el presupuesto nacional, yo no lo manejo. La diferencia está en que el presidente Maduro tiene un ministro de la salud y tiene directores de hospitales y tiene directores que tienen que ver con la salud a quien él puede darle una instrucción, yo no puedo darla. Entonces, una cosa es prometer, pero es que el presidente Maduro no tiene por qué prometer, lo que debería hacer es simplemente cumplir. ¿Y los otros candidatos de la oposición? Y el señor Edmundo, u otros candidatos, pero tú te referías al señor Edmundo González, no tengo con él coincidencias, porque una persona que llama a bloqueo económico, una persona que cree que a Venezuela es correcto que le impidan vender su petróleo y su gas, que siente indiferencia total porque no nos permiten entrar al sistema financiero internacional. Venezuela no puede refinanciar su deuda en este momento, Venezuela no tiene acceso al Banco Mundial ni al Banco Interamericano de Desarrollo, se lo prohíben las grandes potencias y además de eso, yo creo que el país necesita, como tú bien lo dijiste, paz, estabilidad. Bueno, ¿y cómo se tiene estabilidad si no hay seguridad jurídica? Y resulta que el señor Edmundo González dice que hay una asamblea nacional legítima, cree en esa otra asamblea nacional, entonces no está contribuyendo a la seguridad jurídica porque eso es paralelismo institucional. De tal manera que los candidatos, con todo respeto, con todo respeto tenemos diferencias y de lo que se trata es que el elector elija, que el elector vea qué plantea este, qué plantea el otro, qué ha hecho este, qué hace el otro y qué elija. Y yo he presentado mi candidatura por eso, porque quiero que haya un cambio. Yo quiero que haya un cambio, pero yo no quiero que haya un cambio para la venganza. Yo quiero que haya un cambio para la reconciliación, Boris. Yo quiero que haya un cambio para que las cosas se hagan mejor. Yo no quiero que haya un cambio para que continúe la conflictividad política. Yo creo que el entendimiento y la paz son necesarias, pero para que el entendimiento se alcance en nuestro país, tiene que ser impulsado por gente de que de verdad creen los acuerdos. Hay gente que no creen los acuerdos. Hay gente que si usted se reúne con personas de un partido distinto, lo llaman traidor, lo llaman vendido. Sí, es decir, hay una cultura de segregación. Recordemos lo que le pasó a Sudáfrica. Los negros por un lado con Mandela, los blancos por otro lado. Recordemos lo que ha pasado en otras culturas. En la India, el doctor Gandhi por un lado con los indios, después se dividió la India y Pakistán, y por otro lado los invasores, los ingleses. Recordemos lo que ha ocurrido en muchas sociedades. La discriminación a las mujeres, o la discriminación a las etnias indígenas, o la discriminación a los extranjeros. Pero en Venezuela hay un tipo de discriminación, que es que la gente no quiere entenderse con alguien que sea de un partido distinto. Usted puede tener 30, 40 diferencias, pero puede tener tres coincidencias. Vamos a ponernos de acuerdo en equitar los hospitales. Vamos a ponernos de acuerdo en mejorar el salario y el ingreso. Vamos a ponernos de acuerdo en el abastecimiento de agua. En este momento, Boris, en este momento que estamos hablando, julio del 2024, todos los embalses están llenos, todos. ¿Y por qué no hay agua? Porque no se han construido acueductos, porque no hay plantas de tratamiento, porque no hay estaciones de bombeo, porque no hay mantenimiento en los pozos. Eso es prioritario. Vamos a olvidarnos por un segundo de gobierno y oposición. Pongamos eso como parte de un acuerdo nacional. Entonces, yo planteo los acuerdos, yo planteo los entendimientos, yo creo que entenderse es mejor que el conflicto, yo creo que acordarse es mejor que la venganza, y por eso me propongo un gobierno de integración, donde los factores de la producción estén presentes. Háblanos de tu campaña, Claudio, porque mientras estás hablando, estamos colocando imágenes de las asambleas y de tu encuentro con la gente. ¿Qué sitios has visitado como candidato a la presidencia? Y sobre todo, ¿qué es lo que te dice la gente? Bueno, me he visitado, tú sabes, cada quien se arropa hasta donde le alcanza la cobija. Yo veo grandes manifestaciones financiadas por centenares de autobuses, cada quien se arropa hasta donde le alcanza la cobija. Yo he ido a donde he podido en estos tres meses y medio, ha sido una campaña muy breve, observo muchísima receptividad, observo mucha sintonía con los planteamientos que hago en beneficio de los más vulnerables, de los que están en situación de vulnerabilidad, de la mujer abandonada, del niño en la calle, del muchacho con adicción en las esquinas, de las personas deambulando por las calles, del trabajador que su salario vale poco, casi nada, apenas le alcanza para el pasaje, de la gente que lamentablemente, lamentablemente ha sido hoy más olvidada que nunca, que son los venezolanos que pertenecen a etnis indígenas, tienen un ministerio, tienen otros institutos, pero su calidad de vida continúa más o menos igual. Entonces, el que asiste a un hospital, el que está preso, el que está en situación de vejez, y llame la vejez, la vejez puede durar 30, 40 años, usted puede llegar a 50 y tener 60, 70, 80, usted puede llegar a tener hasta 40 años de vejez, y las pensiones realmente son miserables. ¿Cuánto pagaría Claudio Fermín como presidente de pensiones en caso de ser electo? A propósito de eso. Bueno, es que tenemos que, es que allí es donde está, cuando usted siente, como yo propongo, al empresariado, con los sindicatos y las federaciones, con las universidades, lleguemos a acordarnos sobre cosas racionales, lo que no tiene ningún sentido, es que usted tenga, como antes lo dije, aquí está el presupuesto nacional. Voy a decir algo en términos, si me permite, gráficos. Si ese presupuesto nacional lo tuviéramos que dividir entre salud, educación, abastecimiento de agua, sistema eléctrico, pensiones, salario, alcanzaría mucho más que lo que ocurre hoy, que es que el presupuesto nacional se tiene que dividir entre 43 ministerios, 800 empresas del Estado, es decir, hay un problema administrativo que tenemos que ver. ¿Cuál sería su primer decreto como presidente? El que integrar un gobierno con los factores de la producción, porque el principal problema y necesidad de los venezolanos es la economía, el empleo, el salario, el poder adquisitivo, y nosotros los políticos, por buena fe que tengamos, que tenemos que entendernos, pero los políticos no manejamos la producción, la producción la maneja los trabajadores, la manejan los empresarios que invierten, la maneja la tecnología y la ciencia, y se han convertido las universidades, los trabajadores y los empresarios, no hablo de qué partido son, pueden ser del partido que quieran, pero los empresarios, los trabajadores y las universidades, se han convertido en espectadores de las decisiones, lo que yo planteo es que formen parte de las decisiones políticas, como formamos los políticos, esa es mi primera medida, un gobierno de amplitud, y no lo que ha venido ocurriendo, lamentablemente por muchos años, que es que el que gana la elección, cree que es dueño, es dueño, y tiene derecho casi que como un botín, es dueño del botín de la administración pública, no, mire, usted va a los ministerios, y si usted no es rojo o rojito, no puede trabajar, pero usted va a la alcaldía de Chacao, y si usted no es de fuerza vecinal, no puede trabajar, y usted va a la gobernación del sur, y si usted no es de un nuevo tiempo, no puede trabajar, o sea, yo lo que quiero llamar a la reflexión, porque hay gente competente en todas partes, así no se puede organizar el Estado, el Estado entonces, hay que organizarlo con amplitud, con meritocracia, con participación de todos los sectores, y esa es la razón de ser de mi candidatura, el acuerdo contra estas, contra estas prédicas segregacionistas, de no volverán, o los meteré presos a todos, o sea, el país va a ser todo el tiempo una guerra civil, no estoy de acuerdo con eso. Estados Unidos, se ha hecho público recientemente, en los medios de comunicación, una de sus propuestas de gobierno, en caso de resultar electo presidente, y es restablecer las relaciones con Estados Unidos, que sin embargo tiene un factor interesante, porque usted es un firme opositor a las sanciones, ¿cómo podría usted restablecer las relaciones con Estados Unidos, pero al mismo tiempo levantar las sanciones? Mire, si algo nos ha mostrado esta experiencia tan dura, y tan perversa, tan criminal del bloqueo, eso es algo criminal contra Venezuela, porque nosotros tenemos derecho al libre comercio, ¿qué le pasaría a los colombianos si les prohibieran vender el café? Yo no estoy hablando de los colombianos del partido conservador, ni del partido liberal, sino a los colombianos, ¿qué les pasaría? ¿Qué le pasaría a los dominicanos y a los españoles que viven del turismo, si se ponen de acuerdo a varias potencias, para que nadie les compre boletos aéreos, ni reservaciones en sus hoteles? ¿Qué le pasaría a los argentinos y a los chilenos, si les prohibieran vender sus vinos? Usted va a cualquier restaurante, aquí en Catedral, en La Candelaria, en Maracaibo, en Guarena, y usted se encuentra con un vino chileno, con un vino argentino, de esos viven esos pueblos, de la industria vinícola, ¿qué le pasaría? ¿Qué le pasaría a los japoneses, si les prohibieran vender el Toyota, el Mitsubishi, el Honda, se morirían de hambre? Entonces, a nosotros los venezolanos, más allá de que usted sea chavito, de oposición o del partido, que su conciencia y su gusto le diste, a nosotros los venezolanos nos están agrediendo, a nosotros los venezolanos nos están perjudicando con el bloqueo, porque si nos prohíben vender petróleo y gas, nos hacen daño, entonces yo estoy contra el bloqueo. ¿Pero cómo restablecer las relaciones con Estados Unidos? Bueno, con política, con inteligencia, con inteligencia, para eso es la diplomacia, para eso es el talento, fíjese usted, los Estados Unidos necesitan, con todo y que son el país, ellos promueven el bloqueo, pero ellos están dando licencias a Chevron, para que pueda explotar petróleo, ¿por qué? Porque necesitan nuestro crudo, ellos están hundiéndose, en el doble discurso, necesitan nuestro petróleo, y además nos bloquean, para tratar de chantajear a un gobierno, a un país. Ahora, ¿qué tiene que hacer un gobierno? Un gobierno no puede decir, como este señor no me saludó, como este señor me quitó una novia, como este señor no votó por mí, no le hablo más, no, esas conductas mal creadas, no pueden ser las de un jefe de Estado. Un jefe de Estado tiene que superar las dificultades, a Venezuela le conviene, a los venezolanos nos conviene, buenas relaciones con los Estados Unidos, para que compren nuestro petróleo, para que traigan inversiones, para que traigan tecnología, nos convienen buenas relaciones con Rusia, con China, con Irán, con Canadá, con todos, pero eso sí, que respeten, que respeten nuestra soberanía, así que hacer respetar la soberanía, y tener buenas relaciones comerciales, no son mutuamente excluyentes, eso no es verdad, creer que uno solo puede tener buenas relaciones económicas, con quien piensa igual que uno, es una visión completamente primitiva, de la geopolítica mundial, entonces yo creo que sí es posible, que nosotros podamos tener buenas relaciones con todos, con los países capitalistas, con los países socialistas, con los países liberales, con los países que tienen primer ministro, con los países que tienen monarquía, nosotros no tenemos por qué meternos, en la manera como otros países se organizan, lo que nos interesa, es su mercado, eso es lo que nos interesa a nosotros, y que nosotros podamos sin duda, acceder a la tecnología, y al capital que ellos tienen, así que yo postulo, una relación internacional amplia, mire, este bloqueo, si algo nos ha demostrado, es que los pueblos, somos más independientes, más independientes, para quienes defendemos la soberanía, en la medida, en que dependamos, de mayor cantidad de países, si dependemos solo de tres o cuatro, por muy buenos amigos que sean, no somos tan independientes, pero si hacemos relaciones, con 30, 40, 70 países, no importa que signo político tengan, tendremos más independencia, porque no nos dejaremos arrinconar por ninguno, si este nos ofrece esto, aquel nos ofrece algo mejor, vamos hacia unas relaciones independientes, amplias, que traigamos capital, que traigamos tecnología, que consigamos clientes, para los productos venezolanos, y que se respete nuestra soberanía, ahora nuestra soberanía, tiene que respetarse, en un lenguaje democrático, porque si usted pide respeto, a su soberanía, en un lenguaje bélico, es una contradicción, usted está, eso vende, eso está muy bueno, para primeras páginas, para vender noticias, para el amarillismo, pero no para la política. Continuamos con más información, exactamente cuando son las 7 y 44 minutos, de la noche, seguimos en 3.60, y vamos a continuar, con la entrevista, del candidato presidencial, Claudio Fermín. Los Estados Unidos nos han insultado, nos han agredido, nos han tenido injerencia, y de este lado, también ha habido, bueno, se les ha, se les ha, terminado, roto, con contratos, antes de tiempo, se les ha expropiado empresas, se les trata, con un lenguaje ofensivo, entonces, cuando uno quiere, tener buenas relaciones, con alguien, que no se entiende, con uno, lo primero que hay que hacer, es respetarse, yo ofrezco una relación, de respeto, en defensa, de la soberanía, de Venezuela. Señor, Claudio, usted sabe quién es, Fabián Ibarra. Sí, cómo no, claro, aquí la tengo frente a mí. Bueno, Fabián Ibarra, es nuestra camarógrafa, que regresó nuevamente, a 360, y aunque usted no lo crea, yo me está diciendo, que ya llevamos más de 25 minutos, de entrevista, pero no, yo no quería, bueno, de hecho, miren esto, aquí se hizo como una especie, de asamblea popular, aquí la gente, escuchando a Claudio, ay, amén, está conservadito, muchísimas gracias. Claudio, antes de que se termine la entrevista, y antes de que Fabián Ibarra, le dé un beriberi, tres preguntas y tres respuestas, en un minuto, ¿aceptas el reto? ¿Cuál reto? Las tres preguntas y tres respuestas. Claro, las preguntas son para responder, a los electores del chavismo, ¿qué les dice Claudio Fermín, este 28 de julio? Los electores no son propiedad de nadie, los electores no son ni del chavismo, ni de la oposición, ni de los adecos, ni míos, los electores son venezolanos, con criterio propio, que han tenido simpatías, han votado por el presidente Maduro, han votado por Chávez, han votado por Capriles, han votado por Falcón, han votado en el pasado, por los adecos y por Copey, pero los votantes, no son propiedad de nadie, yo con respeto, le digo a los votantes, a los electores, por quien quiera que hayan votado en el pasado, que es hora de cambiar, es hora de cambiar para bien, ya van 25 años con una gestión, evalúen, y de otro lado, una oposición, que promueve bloqueo, que promueve injerencia, que promueve presidencia interina, que llama la atención, que promueve salida, que promueve guarimba, usted se siente bien representado en cualquiera de esas dos opciones, yo le pido que busque otra opción, que cambie. a los opositores, a los opositores radicales, que dicen, yo no voy a votar por Claudio, porque Claudio es muy conciliador, yo quiero alguien que sea más confrontativo, ¿qué le diría usted a opositores que piensen así para este 28 de julio? Bueno, yo le digo que cada quien está en su derecho de pensar, si hay gente que cree que yo soy muy conciliador, y no vota por mí, está en su derecho, ahora yo le digo, lo que le conviene a Venezuela, es un presidente conciliador, no un presidente pendenciero, no un presidente busca pleito, no un presidente que venga a buscar venganza, no un presidente que diga, los voy a meter presos a todos, o uno que diga, no volverán, yo creo que lo que le conviene a Venezuela, es un presidente que ponga de acuerdo, del país, que reconcilie al país, usted está en su derecho de votar por uno violento, si a usted le gusta, pero yo no planteo eso. Finalmente, a quienes dicen, todos los políticos son iguales, yo no voy a votar, ¿qué le diría usted? Bueno, yo diría que si una gente no quiere votar, ese también es su derecho, pero no todos los políticos son iguales, eso no es verdad, está a la vista, no todos los políticos son iguales, hay políticos que somos nacionalistas, hay políticos que se dejan tutelar por intereses extranjeros, hay políticos que estamos pendientes, los sectores más necesitados, de los pobres, de los vulnerables, hay políticos que le sirven a élites, hay políticos que han administrado y no han cumplido, hay políticos que hemos podido dirigir una alcaldía, una gobernación y hemos cumplido, hay políticos que, no, no todos los políticos son iguales, lo que pasa es que el votante tiene que hacer su tarea, el votante tiene que elegir, tiene que sentarse a analizar y elegir. Muchísimas gracias a Claudio Fermín, que muy amablemente ha estado en nuestro programa 360, yo me voy a retirar con la balita, porque al señor Claudio le va a caer todo el mundo aquí en la Plaza Bolívar, pero bueno, acá desde la Plaza Bolívar de Caracas, esto fue 360 desde la calle, cuando ya estamos en plena cuenta regresiva, para el 28 de julio. ¡Gracias!